¿Qué tendrá de especial este lugar? ¿Qué flor vendrá acá siempre que está mal? Lo único que me faltaba es estar hablando de una planta ahora. Yo me debo estar volviendo loco. Ay, papá, mamá, por favor, ayúdeme. Yo pensé que me iba a poder hacer cargo de esta familia loca, pero la verdad es que no puedo. Es demasiado para mí. ¿Me ha pasado algo, don Freezer? No puedo más, Fior. No puedo más. Perdóname. Perdóname, no sé qué me pasó. Yo sí sé qué le pasó, don Freezer explotó. Y es normal, no puede andar con el asador puesto todo el día. ¿Qué asador qué? Es una forma de decir, está todo el día así durito, cocinándose a las brazas. Eso no le va a ser bien. Sáquesele por unos días, va a ver que se va a sentir mejor. Sí, ojalá fuera tan fácil. Pero hay cosas que me endurecen, aunque no quieran. Yo lo entiendo. No debe ser fácil que se le trunque el compromiso así a metros de la llegada. Eso da vuelta a cualquiera. No, pero no tienes que ver con el compromiso. Son demasiadas obligaciones, demasiada presión. Esta manía que tengo de hacerme cargo de mis hermanos como si fuera el padre. Yo lo entiendo. ¿Sabe qué, don Freezer? Usted se carga de demasiadas mochilas, demasiadas responsabilidades. Y el día de mañana la vida le va a cobrar un exceso de equipaje. Y me parece que es caro. En serio, ¿qué pasa si algún día usted suelta las riendas de todo? La verdad, nada. ¿Qué va a pasar? Nada. Una casa va a seguir igual, adelante. Una empresa familiar también. Mis hermanos van a seguir la misma vida tranquila de siempre. No, Valentina. Ya llamé a todas las amigas y ninguna sabe a dónde está. O sea, vos sos la mejor amiga. Tenés que saber a dónde está Maya. Bueno, bueno, está bien. Bueno, si sabés algo, llámame urgente, ¿sí? Bueno, chao. Dios, Dios, qué tarada que es esta piba. Por favor. Retarde. Federico me va a matar. Me va a matar por no pararla. La va a matar a ella si le cuento. Ya sé. Ya sé a quién puedo llamar. Ya sé. La verdad es que mis hermanos son mucho más libres que yo. Ellos tienen sus sueños y... Equivocados o no, aunque se caigan mil veces, van a seguir adelante con ellos hasta que lo consiguen. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Y por qué no hace lo mismo que ellos, don Fischer? ¿Por qué no sigue sus sueños? Yo vivo el sueño de mis padres. El sueño de mis padres era que Delfina y yo nos casáramos. Ellos siempre pensaron que íbamos a ser la pareja perfecta. Claro. En el principio, por supuesto, nosotros nos revelamos porque... A mí no me interesaba Delfina y... Yo tampoco le gustaba a ella. ¿Y cómo se enamoraron? Cuando Tomás apenas era un bebé de meses, mamá murió y papá no pudo soportarlo. Y empezó a viajar más seguido hasta que un día se fue. Para siempre después. Claro, ya entiendo que a usted le queda toda la responsabilidad. Sí. Sí, a los 17 años yo ya... Tuve que ser un hombre de golpe para poder sacar adelante la empresa familiar y... Supongo que me endurecí más de la cuenta para... Poder continuar con todo eso. Bueno, pero lo logró. Sacó adelante la empresa, se ocupó de que sus hermanos crecieran bien. Sí. Sí, hice lo que ellos hubieran hecho. Cumplí con su sueño. Es raro, ¿no? Porque... Mirá, si el sueño de sus papás hubiera sido que usted fuera feliz. Nada más que eso. ¿Por qué no saca flote sus sueños? ¿Por qué no trata de cumplirlos otra vez? No es tarde. La verdad es que yo ya me olvidé cuál es mi sueño. Pero estoy seguro que no tiene nada que ver con todo esto. No me olvidé, mami. Está re triste mi frise. Pobre. Ay, San Expedito, San Expedito. No me abandones, te lo pido, por favor. Santillán, querido, que revivas y que revientes de vuelta vos y toda tu parentela. Menos mis chiquitas, por supuesto. Oh, estoy tan angustiada. ¿A quién llamo? ¿A Raúl? A ver, Raulito. Mami. Mami, ¿vos te acordás que yo te pedí que hicieras algo para suspender el compromiso? ¿O no fuiste vos la que enloqueció a la bruja para que pusiera el gato y se pudiera todo? Contéstame. Mami. Ay, Borrito, querido. Disculpame que te moleste, pero es que estoy tan mal, tan mal, querido. Necesitaba contarle a alguien que me escuche, que me comprenda. Cómo se frustró el compromiso de mi querida Elfinita. Ay, mi amor. Me hacen tan bien tus palabras. Sos tan amoroso, tan dulce de zapallo. Qué rápida que sos, ¿eh? Todavía no se secaron las flores de la tumba de mi hijo y ya te enredaste con otro. Raulito te dijo, ya se me pasó. Su hijo no era tan santo, señora. Lavate la boca antes de hablar de Albertito. Por lo menos yo no sembré el mundo de hijos bastardos. ¿Qué querés decir con eso? ¿Que yo tengo nietos bastardos? Justo hoy se le arregló el aparato. Ay, Dios mío, parece que se va a alargar la tormenta de Santa Rosa. ¿Quieres un tecito, doña Nilda? Cambia esa cara de fantasma y aclárame lo que dijiste. ¿De qué hijos hablabas? Nada, nada, nada. Fue la pastillita que me hizo un efecto colateral corobado. No sé ni lo que digo, Nilda. Claro, claro, no sabés lo que decía. ¿Un tilo o algún tecito de manzanilla, algo fuerte? Sí, un té, llévamelo al jardín. Al jardín, mire que está fresco, ¿eh? Dije al jardín, ¿o sos sorda? No, no soy sorda, qué carácter podrido, Dios mío. Bastante, ya que sos ocurrente. No, no soy ocurrente, no me gusta que me patoten, que es diferente. ¿Dónde le llevo el té? No, también me gusta, me gusta, sos de las mías. Llévamelo a mi cuarto. Perfecto. Ah, y cambiame las toallas de baño, que son de mi nuera, y no me quiero contagiar. Lo bien que hace. No hay caso. La sangre tira. Gretita, sos algún rato, ¿sí? Bueno, vos cuídate que te vas a estresar con todo eso. ¡Basta no tocar esa comida! ¡Sacábalo de ahí, mano sucia! Antes de que se pudran, es mejor que las comamos nosotras. No, si seguís comiendo dulces, porquerías, vas a pudrir el estómago. Eso, suelta esa bomba allá que yo la vi primero. Yo no veo ningún cartelito que diga, no me comas, soy del nabo. ¿A nabo? ¿A nabo? ¿Qué estás haciendo? ¡Pero basta, te cachota! ¡Silencio! ¡Suelve de la cocina! ¡Suelve de la cocina! ¡No! ¡Fuera a tu ser! ¡Por tu culpa se hace nadie! ¡Por tu culpa se hace él! ¡Yo no sé! ¡Fuera de acá! ¡Fuera! 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 ¡Ajual! 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 ¡Está! ¡Ajual! ¡Carlos! ¡Ajual! ¡Qué atrapa! ¿Qué es todo ese griserío? ¿Qué se creen que te acasas en una cancha de fútbol? ¡Qué horas van a tirar! ¡Qué quita me caigo! ¡Fuera! 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 ¡Ya les parece que solo le pones a bailar acá! ¡Sáquenlos de acá! ¡Ajual! ¡Ajual! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera no, chicos! ¡Sí, claro! ¡Cómo no! ¡Ay, déjame! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vá! ¡Más! ¡Estúpida! ¡Que sueltenme! ¡Estúpidos! ¡Estúpidos! ¡Era estúpidos! Todos juntos vamos ya A bailar con este compás Para el frente y para atrás Hacia abajo y a volar En la plaza, en la montaña En el valle, en la ciudad Cuando Flori se descansa Comienza la danza Un, dos, tres Arriba Un, dos, tres Hey, derecha Un, dos, tres Venea Un, dos, tres Bam, bam, bam Un, dos, tres Uh, uh, uh Un, dos, tres Ya me está pegando Por favor de Dios, saque esas patas de ahí ¡Ay! ¡Pero qué, a ver! ¡Alguno te ayude! ¡Ah! ¡Me saco! ¡Ay! ¡Arre! ¡Dominique! ¡Ah! ¡Hágame el favor de sacarme la pezuña de encima! ¡Pero qué! Me copo a salir con vos, pirata. La verdad que me sorprendiste, ¿eh? Pensé que eras una bobita y terminaste siendo de la amiga. Qué bueno que pienses eso de mí. Me copa. Bueno. ¿Nos vemos mañana? Buenas. ¿Eh? Mis amigos van a hacer una picada, ¿crees venir? Sí, pero todo bien. Si voy no es medio acolgada con todo eso. Quédate tranquila, vas a estar conmigo. Está todo bien. Bueno. Ah, pasame a buscar por el cole a las doce. ¿Viste lo que te dije? Sí, sí. ¿Vas a estar en colegio? Sí. ¿Eh? Sí. Bien. Federico, no soy el único que podrías haber llamado. ¿Por qué no le dices a Federico y listo? No, Federico ¿para qué? Para que si no la encontramos nosotros, a mí no la va a encontrar él. Bueno, no sé. Que llame a la policía, a la Interpol, a la FBI. ¿Qué me importa? Además, ¿no puede seguir andando Mayda así como...? Bueno, no sé. Primero voy a ver en casa a ver si llegó, ¿eh? ¿Qué te pasa? Mirá. Puede ser. Bueno, próbate por andar haciéndote el mártir enamorado. ¡Estos mocosos del demonio! ¡Los voy a matar uno por uno! ¡Y encima ni una ducha me puedo dar con esa vieja de porquería! ¡A vos te buscaba! ¿Me vas a aclarar ahora el tema del gato? No me creo que fuiste vos la que le ensorré en mi cuarto. Bueno, ¿por qué no? A ver, ¿por qué...? No, la que pregunta soy yo, mamá. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué la defendiste de esa manera tan ridícula, la Cardito? Bueno, a mí no me conteste de esa manera... ¡Yo te contesto como quiero! ¡No juegues conmigo, mamá! ¿Qué te pasa? Hablá porque de alguna u otra manera yo lo voy a averiguar. Así que decime, ¿por qué la defendés de esa manera? ¡Florencia! ¡Mocosos malenducados! ¡Ahora mismo cambia ropa y bajo la ducha y da un baño! ¿Está clara? ¿Qué pasa? No sabés qué hacer con estos pichonos del demonio, no sabés. El entrase que hacés en cocina floriciendo. Inmediatamente cambiar ropa y ir bajo la ducha y quedar encerrados en la habitación. Todo el tiempo no salir de esta esclava. ¿Qué habrán hecho para poner la grita así, chicos? ¡Fue ella! No me importa quién fue, se van a bañar los dos ya mismo. Yo no recibo órdenes de una niñera a la que están por echar. ¡Qué si! Nena, Flor no la echas ni con un tanque de guerra. Después de lo que hizo con el gatito, tu hermano la va a rajar a patadas. Para que sepas, nena, eso ya fue. Y hasta que me mande otra, no me rajan a mí. Y mientras tanto la que pega las patadas en esta casa soy yo. ¡Anda a bañarte! ¡Ufalo! Vos tome y bañate si querés. Me voy a dejar esto. Hola. Si se encuentra Sandívar, por favor. Ah, salió. Bueno, dígale que después lo voy a llamar para confirmarle la hora y el lugar donde nos vamos a encontrar. Sí, de parte de Malala Santillán. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Mamá, te dije que de alguna manera iba a averiguar cuál es tu tema con la carnita. Horas de batir, amasar, hornear, decorar. ¿Todo para qué? ¿Para tirarlo a la basura? No hay derecho. ¿Basura? No. Seguro que jefe de rico querés guardar toda esta comida para guardar en prisa. Pero no, no es lo mismo. Uno despliega todo su arte culinario ¿para qué? Para ver platos sucios, servilletas manchadas, camisas arruinadas por la salsa y no para que se congele como una rata disecada. Deja de pavar a las cocineras, por favor, y da gracias a Dios que ningún invitado tiene que internar hospital por culpa de comer comida suya. ¿Todo bien? Oh, sí. Perdóname que me meta, señor, pero... ¿Qué va a hacer con mi comida? Algo útil y beneficioso, don Antoine. ¿Algo útil? Entonces toda esta comida va para basura. No, 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 nada, nada, no, no, no. Todo lo contrario. Ven y déficit. Esto que voy a decir te va a interesar. Mira, yo había pensado en donar toda esta comida. Sí, hacé lo que quieras. Yo no la voy a donar a cualquier lugar. La voy a donar a ese comedor infantil para el que vos trabajas. ¿Cuál es la dirección? ¿Qué? ¿Te vas a ir y me vas a dejar sola? Pará, pará, no empieces. Pará, pará. No, no, pará, no. Porque yo estoy mal. Estoy toda brotada. Es el peor día de mi vida y vos me querés dejar sola. Mi amor, es un momento. Nada más voy y ven. ¿Cuál es el problema? No, no es un momento. No, ¿por qué me querés dejar sola en esta situación? Por favor, pedile a Pedro que lo lleve. ¡Sí, Pedro! ¡Pedro! Vení, por favor. ¿Dónde está Pedro? ¿Qué pasa? No sé, Pedro salió, señorita. ¿Pero cómo? ¿Dónde fue? Ir a devolver regalos de compromiso. ¿Cómo? ¿Cómo los regalos de compromiso? ¿Por qué los fue a devolver? Porque nosotros no nos comprometimos hoy, pero en algún momento nos vamos a comprometer. Mañana pasado, mañana tras pasado. El mes que viene, el año que viene, en algún momento. ¡Por favor! Por favor, la orden la di yo. No me parecía ético recibir todos esos regalos sin estar comprometidos. No, no. Pero no hay ningún problema. Le pido a Pedro que por favor los traiga otra vez. ¿Cuál es el problema? ¿Eh? Acá el verdadero asunto es que todos esos chicos reciban esta comida antes que se eche a perder. Por favor, dame la dirección. Dame la dirección, mi amor. Solcito, mi vida, querida. ¿Y estás bien? ¿Qué es ese brote que tenés en la cara todavía? Mi vida no se te curó, pobrecita. ¿Estás bien? ¡No! ¡Estoy mal! Bueno, mi vida, lógico, lógico. Los nervios no te ayudan nada, querida. Vení. Vamos a caminar. Así se te pasa. ¿Eh? Vas a ver una buena caminata y te vas a calmar. Vení, chiquita. Vení. ¿Y la dirección? ¡Suéltame, querés! Claro, ahora me pedís que te suelte, pero bien que te salvé en el brete que te metiste. Mirá si se descubría todo. No te hagas la súper, mamá, que mal te queda. ¿Ah, sí? ¿Y qué hacías si Federico te pediera la dirección del comedor? A ver, ¿qué hacías? Por favor, muy fácil. Me siento en internet. Busco una dirección y listo. ¿Qué te pensás? Que por el favor ínfimo que me acabas de hacer, yo me olvido que me ocultás cosas de la cardo. ¡Otra vez con lo mismo, vos! Sí, pero querida. Llame una cosa y te lo voy a seguir a muerte. Si vos no me aclaraste ante vos y yo, está todo mal, mamá. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡We're always loving you! ¡And we're always loving you! ¡Es estúpida! ¿Qué hacés acá? ¿No te enseñaron a tocar la puerta? ¿Qué hacías vos, nena, con ese motoquero cara de enfermo, eh? ¿Qué hacías? ¿Qué me estabas espiando? Te estaba buscando como un tarado por todos lados pensando que te había pasado algo malo. Y encima le pedí a Facha que me ayude. ¿Cómo? No, pero Facha me dio... Sí, si te vio y quedó hecho pelota, Maya, no podés hacerle una cosa así. ¡Sí! ¡Puedo hacerle lo que se me cante porque soy libre y porque no tengo ningún compromiso, ¿ok? Estás muy confundida, nenita. No podés hacer lo que quieras. Te vuelvo a ver con ese tipo y le cuento todo a Federico. ¿Qué pasa? ¿No pasa nada en tu vida que te querés que meter en la mía y en la de todos los demás? ¿Eh? Maya, ¿estás bien? Sí, estoy bien, Federico. ¿Puedo pasar? ¡No! No, porque me voy a ir a bañar. Está bien, bañate tranquila. ¿Sabés? Yo no quiero seguir discutiendo más con vos. No. ¡Delfina! ¿Dónde estás? ¿Y por qué Flor no te puede abandonar si se le da la gana? Ay, porque Flor me quiere. Por eso. ¿Y entonces si te quiere, por qué se fue a trabajar a la oficina? Porque es a la oficina de Fede. ¿Entendés? Fede. ¿Y? Ella prefiere estar ahí antes de estar en tu casa. Uy, vos no entendés nada, nena, eh. Sos mujer, sos mujer. Lo que pasa es que Fede se lo pidió. ¿Y? A Flor. ¿Y? ¿Qué tiene que ver? Es que Flor no le puede decir que no a Fede. Eso pasa. ¿Qué? No me digas que Flor gusta de Fede. No. ¡No! No, nada que ver. No. No. Lo que pasa es que es el jefe. Entonces grita mucho Fede y Flor le tiene a Quickie. Eso. Sí. Sí, le tiene. Necesito urgente. Está abierto, Delfina. Pasá. ¿Qué querés? ¿Tenés la computadora prendida? Si está prendida, ¿no la ves? Que está prendida. No, no la vi. Necesito direcciones de comedores infantiles. Por favor, ¿no? Ajá. 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 A ver. A covedores infantiles. Ahí están. ¿Cuál querés? ¿El que vas vos? ¿Cuál querés? Sí. ¿Y cuál es el que vas vos? El que voy yo. ¿Eh? ¿Este? Este. ¿Ese? Ahí está. ¿Querés que te lo imprima? Sí. Sí, por favor. ¿No? Delfina. Sí. Te estaba buscando por todas partes. ¿Qué haces acá? Ay, mi amor. Estaba bajando un plano para que llegues más fácil al comedor porque es re lejos. Ahora, yo te propongo algo. ¿Por qué no esperamos que llegue Pedro y lo lleve él? Que va a ser más fácil. No. Quiero llevarla yo. Ya mismo. Quiero cargar todo y llevarlo en el auto. ¿Puede ser? Ajá. Escuchaste. Se quieren llevar las bombas. Nuestras bombas de chocolate y de crema. Hay que hacer algo. Ajá, nena. ¿Qué vas a hacer? Ya te estoy discutiendo. Hola. Hola. ¿Qué hacen ustedes dos escuchando conversaciones ajenas? Claro. Pues sin querer. ¿Así que le vas a llevar la comida a los chicos pobres? Sí, sí. Nosotros te podemos ayudar a repartir más las bombas de chocolate y de crema, ¿no? Vamos. No. De ninguna manera. Lo voy a hacer yo solo con Delfina. ¿Eh? No, mi amor. Yo no puedo. Yo no puedo. Estoy mal. Estoy muy triste. Estoy depre. Mirá las marcas que tengo en la cara. Llena de ronchas. Me ven mis chiquitos así. ¡Qué susto! ¡Se van a pegar! ¡No puedo! ¡Claro! ¡Por eso te acompañamos nosotros! ¡Claro! ¡Ya se fue más rápido! ¡Dale! 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 Mi amor, te puedo pedir un favor enorme. Llévatelos y que se dejen de... ¡Dale! 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 ¡No! ¿Cómo tengo que decir las cosas? ¡No! ¡No! Por favor, Delfina. Si vos te vas a quedar acá, hacete cargo de los chicos que no hagan ni. Sí, mi amor. Tranquilo. Yo me hago cargo de todo. Ah, don Friza. El resto de las cajitas están en el auto. Está todo empaquetado. Y encajetado en cajas también, ¿eh? Bien, bien, bien. Pero usted no puede ir solo. Si Delfina no quiere acompañarlo, ir con Flor y Sienta. Porque hace mucha comida encajetada. No, pero ¿quién va a cuidar a los chicos? Bueno, pero para eso esta Delfina a total ya le gusta. Espérate. Sí, es verdad. Son muchas cosas. Y... Sí. ¿Por qué no venís conmigo, Flor? Bueno, voy con usted. Vamos. Florencia. ¿Sí? ¿Quiere ir usted? Yo me quedo poniendo a los chicos. No, no, no. No. Por favor, anda vos. Entonces vamos, por favor, porque es tardísimo. ¿Greta nos acompaña? Sí, Clara. ¿Qué te da eso, Cardito? Mira, la loca de tu cuñada está resacada porque se le pudrió el compromiso. Encima ahora al clan se le sumó la abuela, que es otra que le chifle al moño. Y Maya no sabés. Maya está cada vez peor. No sé, la casa en general es un desastre. Es un... bolonqui. ¿Y vos cómo estás? ¿Te amigaste con Clara? No, no. Ni me hables de eso, no. Che, y Florencia, ¿cómo está? Bien. Colgada en la suya, pero buena onda. No, no preguntó por mí. A veces no preguntan. Eh... Franco. Dicime la verdad. ¿Vos estás enamorado de Flor? Ah, ¿cree que te diga la verdad? Mira, Florencia... ¿Qué? ¿Nadie vio a mi gatita por acá? ¿Eh? ¡Hola! ¿Usted es la abuela de Delfina? Ay, sí. ¿Y vos quién sos? ¡Hola! Yo soy Franco, el hermano mellizo de Nicolás. ¡El cenista! ¡Uy, qué grande está, Dios mío! ¿Vos me ves desde ahí? Sí, sí. ¿Me estás hablando desde el televisor? Sí, justamente porque estamos... Correte, 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 salí, salí, salí. No, pero yo estoy... ¡Vamos, dejame! Anda, anda a buscar la gata, que a mí me duelen las piernas. No, señora, yo estoy acá. ¡Vay, para nada! No discuta, porque te voy a pegar un tirón de orejas. Anda, a ver. Sí, se me notan mucho las arrugas. Pero no querés tomar lechona, mi gatona, pa' tomar lechas y después vas a escondite de nuevo, ¿sí? Vamos. Ay, si los descubre... ¡Delfina! Mira, los descuartiza con los dientes. ¡Greta! ¡Muy, Delfina! ¡Muy, Delfina! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ah! ¡Chu! ¡Salud! ¿Qué hacen con esos gatos inmundos acá? ¡Ay, por fin encontré a la gata, por Dios! ¡Chu! Sí. Me enseñaron en el campo. Cuando no hay timbre, vos aplausos y la gente... Mira, ahí viene. Buenas. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué necesitan? Venimos a traer comida para los chicos. Sí, es una donación de Delfina. Ella viene casi todos los días aquí a ayudar en el comedor. ¿No la conoce? No, la verdad es que en mi vida escuché ese nombre. No, mira, no puede ser que no la conozca. Ella viene casi todos los días. Ay, no sé de quién me está hablando. Es una medio lindita con cara de nava. Flor. Con cara de... Más buena, buena como el pan con manteca. No sabe, en serio. No, mira, debe haber alguna confusión, ¿sabes? Pero yo la voy a... No, no la voy a llamar porque me olvidé el celular. Últimamente tiene la cabeza en cualquier lado. Bueno, igual no es momento para llamar. Ahora démosle la comida. ¿No sabe lo rica que está? Es comida de ricachones, que no la tocamos. Así que los chicos se van a triumar hasta las pestañas. Sí. ¿En serio? No somos ladrones. Es comida de verdad, abuela. Ay, chicos, ya me di cuenta que son buena gente. Pasen. Pasen, eh. Gracias por colaborar con nosotros. No, por favor. Bueno. A ver, ¿me puedes repetir el nombre de la persona que manda esto? Mamá. Mamá, tengo hambre. Dale, estuve trabajando todo el día. Estoy cansado. ¿Eh? Está bien. Bueno. Chino, no pierden el tiempo esto, ¿no? Todo rapidito. Está bien. Así se hace. No, no, no. No, no, no. No puede ser. No. ¿Cómo es esto que tenemos que entregar cinco lucas en dos días porque si no nos remata en la casa? ¡Mamá! ¡Hijo, hijo! ¡Hijo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todavía no pude hacer la comida. No pelé ni una papa. ¿Qué es esto, mamá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto por ti? Ay, esto. ¿Qué es? Bueno, vos no te preocupes, hijo, que esto ya está todo arreglado, ¿eh? Está todo arreglado. Sí, yo hablé con unos amigos míos y los amigos me lo van a solucionar. Me van a traer la plata acá a la peluquería, allá mismo. ¿De verdad, mamá? Sí, mi vida, sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tengo la panza vacía, viene esta. Bueno, pero la panza yo la lleno en un minuto. Cuando hago las milanesas con papas fritas, mi hijo va a quedar como loco. Te digo algo, no se lo digas a tu padre, ¿eh? Porque esto está todo arreglado. Ya te lo dije. ¿Sí, mi amor? ¿Por qué te voy a mentir? ¿Hablaste miento? No, no. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bien. ¿Vamos a hablar? No, estoy cansado ahora. Estoy cansado. Aparte quiero comer algo. No, dale, qué cansado. Anda, vayan a hablar. Una vueltita. Mientras usted se va, yo cocino. Y a vos te voy a hacer una milanesa, la napolitana, mi bebé. Tomá, vamos. Gracias. Esto lo guardo. Tranquilo. Rápido, rápido hago la comida. Ay, Dios mío. ¿Cómo me puede pasar esto? No lo puedo creer. Y todo por ese monstruo. Ese monstruo de Malala. Maldita Malala. ¿Sabes lo que fue? Y no la reconocí, negro. Está otra vez con ese look dark. Y se hizo un piercing. ¿Se agujereó? Sí, loco. Se puso un gancho. Horrible. Pero ¿sabes lo que más me molestó a mí? ¿Qué? Que estaba con el motoquero ese que va y le da un pico. Lo más normal. Y después se fue en su moto haciendo... Bueno, pará. El flaco no tiene nada que ver, ¿eh? Acá el Gil sos vos. Porque si a vos te gusta una mina de verdad, tenés que ir y encararla así de una. Caprichoso eres tú. Caprichoso soy yo. Hola, callero linda. Terminé el turno y me vine a despedir. Así que... Chau. Eh... ¿Por qué no me decís bata como todos los demás? ¿Eh? Me decís bata. Cuando querés o bien asqueroso. Che, negro. ¿Qué vas a estar toda tu vida haciéndote el disimulado? No... No sé de qué me hablás. ¿Disimulado? Me acabo de decir que si me gusta una mina me tengo que jugar. Y vos estás haciendo todo un show de disimulo, viejo. ¿Qué show? Nada que ver. No hay ningún show. No te entiendo. Ay, negro. ¿Qué va a ser un show? Yo... Yo no entiendo. A vos... Vos te da vergüenza así que es la gordita, ¿no? ¿Sabés qué? ¿Algo de eso hay? Despacio, chicos, ¿eh? Que no son ladrillos. Comida, ¿eh? Y qué rica. Se ve que es de una fiesta. ¿Qué pasó? ¿Se murió el del cumpleaños? No, no. Es de un compromiso. ¿Y qué pasó? ¿Qué sé yo? Ni idea. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Nada más que nos enteramos que no hubo ningún compromiso. Ay, sí, no. Un horror, una pena. Estamos tan mal con eso. Bueno, no importa. Quedará para más adelante. Ah, no se sabe, no se sabe. La verdad que... No, bueno, puede ser, puede ser. Nunca... ¿Todo bien con la comida? Bárbaro. Más que bien. Vamos a hacer lo último. Sí, así que nosotros nos vamos. Sí, que lo disfruten. Pero no. ¿Qué? Quédense a comer. ¿Qué se quieren? 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 Muchas gracias. Nos encantaría quedarnos a comer, pero nos están esperando. Así que vamos a ir a comer. Por favor. Ay, por favor. Sí, por favor. Los chicos tuvieron una idea bárbara. Ay, vele tan prisa. Es una invitación. No seas guacho. Por favor. No puede ser. Estos dos, Laura, que si todavía no llegaron, ¿dónde se metieron? Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Hola, hola. Hola, ¿quién habla? ¿Qué haces con el teléfono de mi novio? ¿Quién sos? Hola, sí. Por favor, no digas nada. Sos una amiguita, ¿no? ¿Amiguita? Por favor. Mira, pásame ya mismo con Federico que vamos a aclarar esto. Federica no está en la casa. ¿Te podés callar que no escucho nada? Mira a tu ranta. ¿A tu qué? ¿Qué te voy a arrancar los ojos? Mejor arranca ojos de abuelita, maladecuada. ¿Qué haces vos con el teléfono de mi novio? Está arriba de escritorio. Por favor, seguro que lo hizo a propósito. Me tiene harta con sus cuentos. No, estos no fueron a ningún comedor infantil. No, si no, ya me hubieran llamado como locos. ¿Me querés decir? ¿Dónde se metió? Esta folia en delfina está cada vez más maladecuada. ¿Puedo agarrar otro sanguchito? Sí, podés agarrar todos los que quieras. Chicos, la comida es de ustedes. Nosotros somos los invitados, nada más. Además, coman tranquilos que lo hizo Antoine. ¿Y quién es ese? El cocinero de la mansión. ¿No saben lo bien que cocinan? Estos chicos son muy tranquilitos. Yo no conocí a ningunos chicos que comieron sin hacer ruido. Ay, no. Porque no sabés cómo son cuando no hay visitas. Son terribles. Ahora están tranquilos. Lo que pasa es que nosotros no nos conocemos. Es por eso. ¿Saben qué? Mejor nos vamos a conocer. Yo soy Flor y él es el Freezer. Federico, Federico. Bueno, Federico. Yo soy Juan. Él es Jonathan. Espera, no me digas más. Chicos, ¿saben que yo tengo un don? Yo adivino los nombres. Leo las mentes. ¿Quieren que les muestre? Miren. ¿Hay alguna... Romina? No, bueno. Pueden fallar. Paren. ¿Hay algún... Ezequiel? ¡Acá! ¡Bien! ¡Bravo! A ver otro. ¿Hay alguna... Camila? ¡Yo! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¿Hay alguna... Hermenegisla? ¡Ay, yo! ¿Cómo adivinaste? ¡Bien! 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 Bueno, ahora vamos a hacer un juego. Yo voy a ir aplaudiendo y voy a ir diciendo... ¡Un, dos, tres! Ustedes cantan conmigo y cada uno dice su nombre, ¿vale? ¡Dale! ¡Empecemos a aplaudir! ¡Un, dos, tres! ¡Floricia! ¡Un, dos, tres! Hermenegisla. ¡Un, dos, tres! Federico. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué poca gracia! ¡Qué poca gracia! ¡Bravo! 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 ¡Tanta vergüenza te va a salir conmigo, bata! ¡Te odio! ¡Te juro que te odio, mi amor! ¡Ah! ¡Estabas acá! ¡Mamá, soy tan desgraciada! ¡Ay! ¿Cuál es el problema ahora? ¡Te pesaste y aumentaste tres kilos! ¡Por fin cambiaste la cara! ¡Ay! ¡No me hagas acordar otra vez! ¡Te juro que cada vez que pienso en Nicolás y Florencia, sus supuestos amigos que me quisieron separar de Franco, me agarra como una especie de... ¡Ay! ¡Basta! ¡Pero no importa! ¡No importa, no importa! Te digo, no importa. Cuando él vuelva yo voy a solucionar todo, el viaje va a estar... ¡Sí! ¿Y yo qué tengo que hacer? ¡Relajarme! ¡Tengo a mi papurro al alcance y no me llama! ¡No suena! ¡No suena! ¿Sabés qué? Es que... Es que para mí Matías no es para vos. Es de esos pibes que me da la sensación que hoy te dicen que estás divina, bárbara, un amor y mañana... No. Nena, no lo conocés a Matías. No. Igual yo lo voy a llamar porque yo pensé en algo y lo voy a llamar... No, no, no. No podés llamar así porque tenés que pensar algo bien sutil. Tiene que ser algo disimulado, ¿entendés? Para que no piense que vos... Pero nena, no me conocés. Es obvio que pensé en algo. Matu. Matu, ¿cómo estás? Sí, sí, soy gata. ¿Cuándo salimos? ¡Un, dos, tres! ¡Va, va, va! ¡Un, dos, tres! ¡Uh! ¡Ah, no! ¡Un, dos, tres! ¡Escela! ¡Qué, tres, tres! ¡Qué se besen! 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 Yo digo, ¿por qué rompieron el compromiso? Si se re nota que se quieren. ¡Ah! Alcancé más que hace unos grimas. ¿Podés comer? Sí, estaban re felices esos chicos. Qué suerte. ¿Vos sabés la hora que es? Delfina, ¿qué haces ahí? ¿Cuánto tiempo te puede haber llevado dejar unas masas en el comedor infantil? Quiero la verdad, Federico. ¿Dónde estabas? Eh... Nos invitaron a comer. Ah, bueno. A vos no te pregunté, justamente. Así que se fueron a comer por ahí y yo acá esperándote como una estúpida. Disculpame, Florencia. No entiendo a qué viene todo este desplante. Yo te invité a que vinieras y vos no quisiste. ¿Puedo decir una cosa? No. Bueno, su novio estaba muy feliz ahí con esos chicos, con sus chicos. Estaba muy contento. Mis... Mis chicos. Sí. Tus chicos. Tus chicos. Sí. La verdad es que ahora entiendo por qué vas y los ayudas tanto. Lo único que no puedo entender es por qué no te conocen. ¿Por qué no qué? No entiendo lo que decís. ¿Por qué no te conocen? Preguntamos si la conocían y dijeron que no, que nunca habían visto a ninguna Delfina Santillán. Pero es muy fácil porque... Estaba el otro encargado, seguramente. Además, yo voy de día. Ustedes fueron de noche. Además, yo cuando hago beneficencia no estoy haciendo alarde. ¿Se entiende? Me cambio el nombre. Yo me manejo de otra manera. No... No me gusta alardear. Siempre cambio el nombre. Siempre. Decime una cosa, Maia. ¿No te pierdes por el agujerito este cuando tomás el juguito? Vos vas a parrar la cabeza del golpe que te voy a dar si no te callás, imbécil. Me voy a matar a Federico. ¿Cómo no me voy a dejar? Y lo prometo. Y encima ni una masita dulce, joder. ¡Va! ¡Ah, muestra! ¿Vos no sos mi hermana? ¡Ay, a mí me encanta! Ay, no. Vos sos una loca como ella, ¿no? Igual te digo que Fede cuando la vea la mata, así que... ¡Es verdad! Te dijo, me importa un bledo. Nene, no me importa. No le tengo miedo. ¿Me escuchaste? ¿Dónde están todos? Buen día. Menos mal que no tenías miedo, ¿no, Mayita? ¡Vamos, picholos pequeñuelos! ¡Que florecientos te van a pegar los remis para llevar al colegio! Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Buen día. ¿Maya? ¿Dónde está? Emaya se fue al colegio. ¿Y desde cuándo, Maya Sarmiento? Desde que se puso un aro en la boca. ¿Qué? Estamos aquí. ¡A clase! ¡No, no, no! ¡Alguien me explica! ¿Cómo es que se puso un aro en la...? ¡Flor! Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, mi amor, querida? Mal, mal, mal. ¿Qué pasó? Greta al desayuno. Llama a la frau. Se me va este chico. Delfinita, ¿dónde está Greta? Salí mucho, tempranísima. ¿A dónde? No, no sabía, pero hablá por teléfono con... Salvavidas, Da Silva... Saldívar. ¿Saldívar? ¿Qué? ¡Saldívar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Haga algo! ¡Ay, ay, ay! ¡Estúpida, vamos! ¡Ah! Pero... Yo no entiendo para qué me citó acá. Sí, no, discúlpeme, pero mi madre quiere saber si hay alguna novedad sobre el tema de Florencia. Pero, ¿entonces usted sabe todo sobre Florencia? Claro, por supuesto. Entre mi mamá y yo no hay ningún tipo de secreto, Saldívar. Bueno, siendo así, mire, aquí tengo el material. Sucesión Santillán. ¿Qué tiene que ver la cardito con mi papá? ¿Y qué sabe? Cuénteme. ¿Tiene alguna novedad? ¿Algo nuevo? ¿Algo que quiera compartir? Pero por lo menos la chica sigue sin enterarse que ella es... Perdón, teléfono, teléfono, teléfono. Sí. ¿Hola? Malala, sí. ¿Está mejor hoy? Acá casualmente estoy con su hija. Ah, entiendo, pero no... No se preocupe, no se preocupe. Yo me encargo, ¿eh? Hasta luego, hasta luego. Pero, caramba, ¿qué hice? Pero si me equivocé de carpeta, qué tonto que soy. Esta Malala no sabe lo exagerada que es. Me dijo que no le contara nada sobre nosotros. Pero bueno, yo no entiendo para qué es tanto misterio, ¿no? No entiendo. Dígame. Hable. ¿Qué pasa? Hable. Bueno, pero usted sabe muy bien la relación que tiene su madre con esta chica de Florencia y es bastante desastrosa, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, nosotros estamos rasteando el domicilio del padre, que vive en el exterior, para que se vaya a vivir con él y ustedes terminen una vez con esta pesadilla. No, no disculpe, Saldívar, pero acá hay algo que no me cierta. ¿Qué? ¿Cómo es esto? Mi mamá quiere que la chica se vaya con el padre lejos de la casa, pero no quiere que se vaya de casa. No entiendo. Pero, precisamente, si el tipo la viene a buscar y ella no está, todo el esfuerzo que estamos haciendo sería malo, ¿me entiendes? Por favor. ¿Cómo le vas a decir a Fede que Maya se puso un aro? Yo no entiendo. ¿Y eso qué tiene de malo? Vamos, apúrense. ¿Qué tiene de malo que Maya se haya puesto un aro? Que se lo puso en la boca, ¿entendés? Sí, sí. Y Fede cuando racione la va a matar. Pobre Maya, la van a traer en Quintagón hasta la boca, podés. Edina, no digas eso ni en broma, ¿me escuchaste? Es verdad, cortada. ¿Le has visto el cuaderno de comunicaciones a Flor para que te lo firme? ¿Eh? ¿Vos tenés autorización para firmar mi cuaderno de comunicaciones? No, pero tengo autorización para matarte si no me lo das. A ver, ¿qué pasó? ¿Te portaste mal? ¿Te estás escondiendo algo? ¿Qué es esto? ¡Eso es del cuadro! ¡El cuadro de Malala! ¿Eso es del cuadro del chinadito de Malala? ¿Por qué hiciste esto? Porque esa mancha no me gusta. Verás cosas que no me gustan las rompo. ¡Ah, no! ¡Vos sos un pezardo! Nena, ¿cómo sos? No, así no va. ¿Pero qué llevas educación, Tiana? ¿Cómo vas a hacer esto? La mejor, nena. Mi mamá es una diseñadora de modas que hace desfiles por toda Europa. Y mi papá, el funcionario del FMI que viaja por todo el mundo. ¿Y a vos te dejan solita siempre? No, me quedo con mis niñeras que son mucho más finas e inteligentes que vos. Bueno, esto me lo quedo yo. ¿Para qué? ¿Para buchonearme con Malala, no? No, para arreglar todo sin buchonear a nadie. Vamos, entran. Chao, chao. ¿Por qué hiciste esto? Esto es un beso y todos los chicos del mundo tienen derecho a tener uno por día por lo mismo. Pero vos, estás de suerte así que tenés dos. Dale, anda entrando. ¿Estoy bien? ¡Afruisienta! ¡Qué suerte que llegá! Federico está súper enojada con usted. ¿Y qué hice ahora? Fui volando al colegio, volví volando para ir volando a la oficina. Es por cuestión de la arrete. ¿Qué arrete? El arrete que Maya tiene en boca. Si yo no... Ay, Dios mío. Lo único que falta es que me eche la culpa a mí. Escuchame una cosa, Gretita. Yo tengo que hacer algo urgentísimo. Si llega a venir el señor Federico, podés decirle que yo todavía no llegué, que me fui a hacer un pis. ¿Está bien? Sí. ¿Voy y ven? ¿Qué? ¿Qué tenés en la mano? Nada. Un pedacito de papel higiénico por si se terminó el del baño. Ahí vengo. ¿Esa voz que yo escuché era la voz de Florencia? Eh... Sí. Eh... Era. ¿A dónde se fue? Ay, por favor, ahí está de las restauraciones, que no se note mi arreglo. Ahí está. Divino, quedó divino, señor. Guarda con decirle a la señora Malala que fui yo la que metí la mano en la cabeza. ¿Está bien? ¿Qué hace la cardito de conversación con el difunto? Esta chica está cada día más cerca de la verdad. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué espías a la cardito? No espío a nadie. Estaba entrando y vos venís y me interrumpís. Bueno, ¿me vas a explicar, mamá, por qué me empezás a mentir? Me metí, me metí. Después le decís a Salivar que me mientas. Salivar me mientas. ¿Pero qué te di? Yo jamás salí una cosa así. ¿Pero me podés explicar, por favor? ¡Basta con esta pavada! Explícame por qué la defendes tanto a la malnacida metida estúpida esa. Decímelo porque te juro por Dios. ¿Te juro qué? A ver, te juro qué. ¡Está lastimando! Lo que te voy a decir te va a lastimar mucho más. ¿Vos querés saber? Sí, habla. Esa metida, malnacida, estúpida de la cardito. ¿Sabe quién es? ¡Tu hermana! ¿Qué? Todos mis amigos me van a ayudar. Muchacha, bonita, cha cha cha. Porque quiero que sepas que esta noche será. Bonita, muchacha, cha cha cha. Me pondré una bollera que se mueva el compás. Muchacha, bonita, cha cha cha. Esta blusa cortita que te invita a soñar. Bonita, muchacha, te invitará. Voy a tu encuentro, se enciende el cielo. Todo está listo para bailar. Chaval, chulito, esos ojitos. Chaval, son míos de nadie más. Chaval, chulito... ... ...